buenas gente estamos en la parte 3 la parte final de este es esta seguida de tres vídeos para los que sepan para que pueden ver al tiro esta parte si le interesa ésta si no vuelvan a la anterior si quieren saber todo 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 toda la historia como llegó bla 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 no le contaste charcha chachara vamos con esta parte está la parte del mundial la que la mayoría le interesa así que va a haber explícanos cómo fue tú digamos tú cómo se dice tu forma de abordar los duelos cómo fue la primera ronda la segunda y las cinco rondas para empezar ya a ver cómo abordarlo creo que primero que nada la mañana trataba de mentalizar me ponía alguna canción no sé aprovechando que el hotel tenía wifi conectaba el celular y escuchaba alguna música alguna música que me motivara a una ocasión cita no sé luego llega el evento bueno la ansiedad créame que es con mucha fuerza mental que tengas es imposible no estar ansiosa imposible y te lo digo porque por ejemplo si te fijas los dos del japonés contra el canadiense en la final a ambos les temblar la mano ambos se notaba que estaba nervioso y eso a cualquiera porque son humanos ya aún así uno yo me llegaba me sentaba y decía bueno ya estoy aquí lo que te va a quitarme la presión y hacer lo mismo jugar el deck lo pensé bien está bien armado así que me va a rendir bien y va a dar buenas manos bueno lo único que era si se fijaron cada vez que uno busca una carta del mazo tenía que ser un tenía que hacer un chofer pero tremendo que poner en 4 a 7 pilas que barajar después al oponente lo baraja después lo cortas es un atado tremendo ya y pero al final cabo eso de barajar yo creo que ayudaba a que nos fuéramos tranquilizando así que por lo muy por lo muy trabajoso que se viera realmente por lo menos en mi caso ayudaba ayudaba a tratar de relajarme un poco ahora bueno tú sabes que ninguna ronda iba a ser fácil tú sabías que ganabas una ronda te tocaba un campeón continental en la siguiente perdías una ronda y te tocaba otro campeón contenta en la siguiente por ninguna parte estaba salvado por ningún lado entonces claro tú decías ya aquí todos son buenos entonces yo por algo estoy aquí lo que me manifestó el de ellos y si tengo mejor suerte ganaré si tengo peor suerte perder pero si estoy concentrado hago bien me tengo que preocuparme nada más ahora bueno como lo había mencionado antes la primera ronda pero la lista y leo donald thompson y dijo donald thompson a este de australia y donald thompson si mal no me equivoco él ganó el continental de australia con firefeet artefact con hunt y dije no creo que repite la lista quizá él vaya a jugar con un firefeet o quizá juegue con yargia porque ese debe ser el estilo del juego si es que repite y claro él me gana el dado es como él no sabía si iba a jugar porque créeme yo me fingí en un detalle muy importante en el mundial todos los que ganan el dado aproximadamente todos elegían partir y tú dices ya pero a veces no conviene partir porque vas a ir segundo a veces mejor porque tienes una carta extra y puedes atacar pero como tú no sabía si el resto iba a ir con infiniti o no uno no quería arriesgar si elegía partir siempre y el tipo claro el del dado me miró y dijo que abajo en fénix eligió partir él y claro hizo targoblin hizo duality y no robó ningún monstruo de hecho fue muy mala suerte y ahora de una mano y ahora había una mano una mano muy buena lo controlé y al final termina ganándose macho que fue control ya viajando y ahí ya estudiaba su 1-0 en un mundial de cinco rondas acabas de ganar el campeón de australia hacer de hecho el campeón de sanidad y dices o ya vino cero ya vamos bien porque uno con un 32 pasas a 28 si tiene pone standing bueno 41 te aseguras así que ya listo dos rondas más con un 3-0 ya estoy adentro claro y después me toca la segunda ronda contra un infiniti un futuro macho eso ya creo que todo lo viera así que más detalle no podría ahondar bueno ahí en el tercero creo que fue el hecho mejor mande algunos mis plays pero deben comprender que es un poco difícil cuando tiene tres cuatro cámaras grabando te estás jugando un mundial y sabes que todo el mundo te está viendo y contra un deck que por lo menos en sudamérica que todo lo sabe el infiniti no existe en sudamérica en sudamérica no nos meta no se juega de hecho en el nacional no vi ninguno los regionales no vi ninguno y en el continental no vi ninguno y en total eso son como 30 35 rondas y que imagínense de todo esa pero ninguno efectivo es que realmente nadie lo ocupa nadie en toda su américa son muy pocos en cambio en eeuu bueno el deck en meta yo veo que hallar a todos los torneos y allá si saben jugar contra infiniti y saben usar el infiniti entonces si se hizo y se me hizo bastante complicado esa ronda la perdí dije agua y 11 la verdad no estaba enojado sí creo que por el hecho porque mejor pero quedan tres rondas más no iba a estarme preocupando por eso luego la tercera ronda como ya te dije primera ronda te contra el campeón de australia segunda te doy contra el campeón de dragón duel campeón mundial dragón del año pasado tercera ronda te doy contra el campeón de asia que era galvin anka el tipo me gana el dado como te dije todos eligen el primero siempre y el tipo de juego con spook y bueno el primer duelo robó una el tipo robó una mano muy mala como creo que el tercero con los turnos ya había ganado porque más encima le lancé fotre y pegaba mucho el segundo duelo el tipo robó una mano muy buena y me hizo pedazos me hizo pedazos recuerdo que me tiró doble despriestes me tiró un caito y me removió todo yo con la solchek en mano y con el red usado nada más y para muy mal y el tercero el tipo creo que él me contó que jugaba siete monstruos si siete monstruos en el mazo no un poquito más pero era muy poco la primera mano robó cuatro partiendo con cinco así que imagínense creo que eran dos proyectos un caico ningún maguito robo muy muy más fácil muy mal así que imagínense y el tipo era lo que más amigo me volví que era de calvin anks no me equivoco era de singapur y el tipo no muy simpático muy muy simpático ya me había tocado tres tipos muy buena donde dije no este mundial bueno es para ser amigos y para enfrentarte contra puros campeones así que ya lleva 21 así que ya estaba relajado totalmente y ya mediando rondas sólo debo ganar uno con un 3-2 último sino que youtube ya es un resultado bastante decoroso llega la cuarta ronda y digo por favor que me tengo un yard ya que me tengo un leo y sale corey mcduffie que para los que no saben era el campeón de norteamérica ya era mccoffie era de los favoritos de ganar el mundial porque era el campeón de norteamérica el tipo es un pro player de magic y más encima andaba con infernity así que imaginen la expresión en mi rostro cuando lo vi en la lista que me tocaba contra él y yo dije oh rayos ya me importa se entre relajado mcduffie un tipo muy agradable me hizo para dejar un montón de veces se pone harta regla bastante quisquilloso era muy detallista pero fuera de eso un tipo muy amable y claro el primer duelo les dije ganó el dado creo que de hecho creo que perdí el dado todas las veces ya sí creo que perdí el dado todas las veces bueno el tipo ganó el dado parte con combo más el combo me gana el primero no igual lo normal era que si te partían con combo era que conseguías enseguida si sabías que no voy a ganar pero como eligen yo quería jugar el mundial quería jugar tanto hasta que el punto de día llegaran a cero y por lo mismo yo sigue jugando no más el tipo más el combo tenía una ventaja de más cinco en el campo mano y todo igual sigue jugando ya cuando te aguantaba 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 y aguante varias varios turnos a pensar que el tema partió un combo el segundo duelo yo lo controlé muy bien pero en una parte me distraje y me equivoqué en una carta creo que había sido un compulsorio muy común no me acuerdo pero lo jugué mal el tipo me logró hacer de nuevo el combo y quedó 500 puntos de vida y yo tenía mucho tenía que yo estaba como nueve mil porque o diez mil porque me había dado por estar goblin entonces yo aguanté aguantaba aguanté hasta que por hasta que me salieron doble tifón sobre el tifón a la break le bajé golfe chicas le gané con un copo y dije vamos mira cuando el chume yo le dije en 500 había hecho el combo y no ya como ganarle yo dije no hasta aquí llegué aquí quedó 22 ya quedó fuera del top hasta aquí no más llegó el más no me quedan los 6 de vent para el día 2 pero cuando logró hacer el cowboy y veo que vamos el tercero digo bueno él iba a partir por supuesto digo por favor bailes necesito que aparezca probando la primera carta no sale el baile la segunda la tercera la cuarta y digo no si la quinta no son bella perdí robo la quinta y era un efecto bailar y de ahí te muera respiro profundamente y digo ya vamos al tercer duelo el tipo parte como el monk descarta magia efecto algo efecto bailar el tipo bueno una expresión de a carajo el tipo finaliza no se te da nada finaliza juega en el campo no más yo veo mi mano y la mano muy muy buena porque porque tenía un fortress que podía ser ingenio un fortress un gadget amarillo y una vermelio y creo que la cual y la otra era un poco mono a un botón pero no me acuerdo ya se bajó birmelio busco bajo fortes me salgo sobre el mon pego vermelio 72 juega así me quedo sin mano pero dejó un campo muy muy estable el tipo creo que más el solcher último que no tenía nada hace solcher al son el monk descarta una magia y le activo la trap con nidmar lo niego creo que el tipo baja normal un monstruo para intentar matar a la birmelio y le hago botones ya el tipo finaliza el tiempo no tenía nada robo necesitar cualquier monstruo cualquier monstruo porque porque bajaba un monstruo pegaba y hacia cowboy robo un goldfish bajo normal goldfish pero con los tres gocoboy y gané y yo digo y mccoffy dice ya me ganaste está bien y ahí ya bueno ya con un 3-1 y más encima que lo que le había ganado y lo que con los que le había ganado iba muy bien y los que me habían ganado que era el oliver oliver creo que iba 4-0 si iba 4-0 oliver llegó 4-0 la quinta ronda así que ya el único que me ganó va 4-0 y más encima yo voy 3-1 y después más encima los que yo lo había ganado después volvieron a ganar así que ya tengo un standing muy bueno quinta ronda me tuve contra un estadounidense que era nugen otra vez infernity y bueno y yo jugué la quinta ronda en la mesa 2 porque estaba tercero en el standing y tú estando en la última ronda tercero en el standing tú sabes que ya pasar de top 8 entonces ya jugué la quinta ronda pero muy muy tranquilo y aquí está ronda bueno nugen me hizo muy buenas jugadas me hizo tk el segundo duelo el primero lo gané el segundo me hizo no tk yo le tiré más sí y el tipo hizo un cálculo y me pegó la ocho lo que igual y el tercero el tercero fue una sorpresa ya porque resulta que el tipo claro parto yo y el tipo de baja una mano de hielo y yo que juega manos en un inferno y dije nada pues imagínate la expresión y mi rostro porque no tenía como frenar a la mano de hielo ni a la de fuego ni a nada y el tío viense a pegar con una mano y luego a la otra pega y luego a la otra y me creo que me invocó todas las cuatro manos de una y me destruyó todo el campo y claro que iba a esperar uno que un inferno y te jugara con manajas factor sorpresa pero a cagar y claro y cuál era razonable pero realmente te juro que no lo esperaba y ya por el final ese duelo me lo ganó ese match me lo ganó y termine con 3-2 el año bien era un tipo también simpático pero hablaba muy muy poco graba y yo bien es una persona muy tímida ya pero jugando es muy bueno cuando muy bueno si yo recuerdo del tipo me hizo la eloteca que no me lo esperaba y además me hizo desde el trío casi todo el campo a puras manos que no más de inferno así que la verdad ese más agarró por sorpresa porque digo que fue un macho que me agarró por sorpresa ya quedó 3-2 pese a que tenía un stand-in muy alto oliver había perdido la última ronda al final lo divertido 4-1 digo no ha perdido la última ahora ha ganado ya me aseguró alto 8 y aparte lo bueno era que calvin hunk creo que yo le gané quedó 3-2 pero al thompson también quedó 3-2 ya entonces digo ya entonces bueno los que yo le gané tienen muy buen stand-in entonces está tranquilo aún así la ansiedad ya cuando faltaban cinco minutos porque era en la lista me invadió el cuerpo completamente si imagina está en un mundial title 2 no sé si vas a quedar si quedas o no me decimos ya jugaste toda la ronda entonces que no puedes hacer nada más y para esperar llega obligan la lead yo estaba haciendo un fe porque está en una reunión de robótica está viendo y había visto la lista antes de la quinta ronda y hay aún algunos que habían empatado una ronda será peor y una encima bien en la parte y si era era muy muy complicado llegan obligan la lista porque bueno más encima para colmo la lista bueno son 22 jugadores así que tú sabes que la lista se publica muy rápido el problema principal es que en la quinta ronda match de coli mcdoffi con el japonés que jugaba artefact sabes cuánto se demoraron en el match fueron dos horas dos horas dos horas como de hecho según me contaron mccoffi esto es lo que parece raro porque parece que el japonés los players se demora mucho muchísimo en hacer cada jugada y mcdoffi está explotando así pero explotaba porque el japonés se demoraba un montón y al final creo que se fueron a los turnos no sé qué bien qué fue lo que pasó sólo sabía que habían pasado dos horas desde que empezó la ronda y ellos aún no salían de la sala y claro si todos los machos no están terminados no pueden publicar la lista y creo que ambos también se demoraban porque sabían que el que ganaba de ahí pasaba top 8 sí o sí ya y esa bueno esa ronda final como todos lo saben lo ganó el artefact pasó en el standing final pasó justo 8 sí sí este tipo está luego el artefact digo cómo va con artefacto mundial probar al final le rindió bastante bien bastante bien el yo bien más y tenía reemplazada mucho el moral con el artefacto que le hacía sacar carta y con el artefacto para reciclar el verde igual era claro que sí más y más jugaba con la trampa la que baraja 2 la profe sí 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 la profe sí jugaba entonces por ejemplo claro si por ejemplo quería de vuelta tirar moral touch sartén se lo barajaba así de simple o se barajaba la sartén también que la sartén una trampa buenísima ya entonces fue fue bien pensado o sea a mi gusto yo jamás hubiera jugado ese más porque es muy lento calcarte una carta que nunca me ha gustado pero el de que le rindió bien al parecer el tipo era muy bueno bueno el tipo pasó al fin al cabo 32 por algo pasó octavo nosotros todos gustitos pero lo mismo al final tipo llegó al final con un deck que nadie esperaba y para mí eso es muy moritorio ya estoy bueno publica en la lista yo voy a ver y oliver se pone al lado mío también para ver la lista oliver veo que quedó segundo yo veo y yo séptimo y lo primero que estoy seguro que lo primero que se nos viene a la cabeza a ambos es mañana jugamos de nueva mañana la revancha o sea las rondas la ronda del top 8 es el primero con el octavo el segundo que es algo segundo concepto y así o qué mal exacto entonces ya sabía que iba a tocar contra él y bueno ya lo que hice fue llegar a mi casa ahora no le casa al hotel y yo le decía a mi casa porque era donde iba a dormir y ahí claro me pongo a ver vídeos de inferno y tí creo que mi feature más ya estaba grabado ya está en youtube entonces también los me pongo a ver en que me equivoqué quise bien quise mal y aprendí un montón creo que tuve como ahora viendo vídeos en internet sobre cómo juegan inferno y qué cosas servían que jugarán buenas que no entonces ya y más encima estaba como no había dormido como no como en dos días con el avión tampoco puede dormir ya llegué el día sábado y me acosté temprano creo que 11 y media en la noche ya estaba durmiendo después del pasado ahora viendo vídeo de infiniti cosas por el estilo el domingo llegó motivadísimo digo sería la suerte me acompaña hoy ganó el mundial así porque ya había aprendido como cuáles viene al infiniti y confiaba que la suerte me acompañar la suerte no me acompañó no o pero qué horrible llegó al top 8 el tipo me ganan dado como todo el mundial perdiendo el dado que me ayudaba con infiniti todo el mundo todo el bendito mundial perdiendo el dado me gana el dado me parte con el combo más devastador que existe en el inferno cuál es ese cuando dejan un kite beatle y te dejan con la infiniti barrio se tierra protegida por el kite beatle o sea aunque robert tifón dark hole no te lo puedes sacar porque será mi esperanza por última esperanza de robar un folio un talco la satisfacción a la barrio y contar con el destruido todo pero ni siquiera esto nada nada más encima veo mi mano inicial y tenía creo que robé un gol fish y tres gatos no en donde que usaba seis gadgets dije esto debe ser karma no sé ni siquiera sé por qué el karma pero dije no sé encima tampoco puedes acusar de stackear porque eso era imposible es imposible porque por si los protectores eran anti-stack y porque más encima llegaba el juez a barajarte el deck si como el juez va a ser de maricón tú lo barajabas claro es que aparte tú lo barajaba tu oponente lo barajaba y luego lleva el juez a barajarlo era créeme que la seguridad en el mundial y más encima en el top era extrema porque de hecho cada vez que buscaba tienes que llamar un juez para que te barajara el mazo era así y bueno parece que las manos de la jueza que me barajó no eran muy buenas que digamos porque me dejó la peor mano de la historia pero ya perdí el primero me quedaba claro perdí el primero me quedaban dos duelos y que lo damos vuelta lo damos vuelta llega el segundo duelo y robo no robo monstruos horrible en un deck que jugaba 20 monstruos porque me decía le había puesto las hand traps no robar ninguno era terrible y para colmo oliver robó todas las traptoons o sea yo robando por trampas y el robando full trastor no que mal hermano no pero tú broma la suerte así mal mal y ya cuando y créeme que el todo el ya preparadísimo bajo el top ya estaba concentrado había dormido bien había analizado carta por carta al inferniti estaba preparado digo si la suerte me acompaña ganaba ese mundial y no la suerte no me acompañó así de uno despachado 2-0 creo que me ganó como en media hora terrible así pero ya así la suerte a veces tampoco puedes puedes andarte enojando ya perdí la rabia del momento igual porque fue la suerte no así tuve yo creo que tuve como 20 media 20 30 minutos enojadísimo yo salí la ronda por deportividad le di la mano oliver le decía mucha suerte porque el tipo juega muy bien decía ya me ganaste que ojalá tú ganes el mundial el tipo aparte libre es muy amable y yo me fui enojadísimo me tomé un vaso de jugo porque por suerte había un lugar donde había un bofete abierto voy a sacar comida que que pasteles jugo de tres sabores distinto naturales ahora genial mucha comida entonces salió un vasito de jugo me lo tomé me senté solo no quería que nadie me fuera a ver y me relajé 20 30 minutos después se me pasó la rabia y bueno así la vida y de ahí me fui a jugar un evento que me gustó un montón que se llamaba retar al campeón ya entonces tú te sentabas el que quería se retaba un duelo era un solo duelo no más un solo duelo y si el tipo de ganaba se ganaba un sobre entonces yo creo que fue como contra 10 personas distintas y me ganaron como tres que estivo muy amable llegaban italianos australianos alemanes a jugarte hasta niños chiquitos yo creo que hay muchos niños chiquitos que se me hacía muy difícil comunicarme porque los niños uno no sabían jugar muy bien yo y así que no se sabía muy bien el efecto de las cartas 2 todos ustedes que estaban italiano y tú sabes que los niños chiquitos juegan la carta que encuentran primero así que vi cartas que nunca había visto en mi vida y 3 no sabían hablar inglés así que imagínate lo complicado que quería jugar contra ellos porque me decimos no se sabían bien las reglas no pero no igual igual lo pasé bien porque llegaba algún italiano que ayudaba al niño chiquito y le explicaba y me explicaba a mí que hacía cada carta ya y aparte de antiguo hice mucho amigo me hice mucho amigo así que al fin y al cabo después de una hora ya hasta me había olvidado que había perdido en el tope aparte estaba el otro niño el ivan que era el de república dominicana y él estaba imparable si él llegó llegó a la final y nadie le podía ganar nadie el tipo estaba muy muy feliz pero para los que no vieron la final del dragón duel e iván tuvo muy mala suerte muy mala suerte pero que robó y contra bullín y robó como cinco monstruos seguidos necesitará el tifón para sacarse el kaiser y no lo robó nunca y la final y el que está jugando huyín primero se mandó un mis play y la expresión pero ahora muchos se mandó muchos pero desde el tercer game hizo cambiar la expresión de su cara la cambio completamente porque le tiró fiendish a la angeli angeli sí y la tributó y activa efecto y el loco hizo conchetumare conchetumare en la calle que la vi que no fue lo digo al final que hubo si no podía hacer nada porque tiene el coliseum fue no yo dije dije como rayos va a ganar ese tipo y me hacía un top de kea al kaiser coliseum top de kea al tifón cuando quería tenía mucha suerte pero bueno como te digo a veces cuando la suerte está de tu lado por lo muy malo que seas nadie te va a poder ganar exacto porque yo creo que si llegó ahí es por algo me refiero a por mucho mis play que te mandes nadie te va a poder ganar bueno porque la suerte está de tu lado es así de simple bueno bueno la última pregunta es que rescatarías del mundial algo que aprendiste nuevo no sé lo que rescata y del mundo sino una cosa que aprendí es que muchos jugadores pensaban igual que yo porque después de cuando tuve la oportunidad le pedía que me mostrar los decks a los japoneses a los de singapur a todos ellos para verlo y le preguntaba por qué usaban cada carta y muchos coincidan conmigo de hecho si ustedes ven la lista de juan el jugo yaria trap tricks era por la exactamente la misma razón que yo tenía que partir sí o sí bien con alguna trampa tenía una trampa que te ayudara para los combos por el día juan le fue súper bien terminó 4-1 en ronda y bueno y perdió contra ese javi en el top 8 porque el match contra infinit era muy muy difícil ahora otra cosa que también rescató mucho bueno tú sabes que jugar contra lo mejor del mundo es un sueño hecho realidad porque aprendes mucho aprendes muchísimo y ahí te das cuenta que esos tipos son los mejores del mundo muchos que son realmente humildes y son muy amables también muy simpáticos ellos van con el mismo objetivo que va uno mismo que es hacer amigos ser amigos jugar un rato yugi y bueno pasar el fin de semana noche y día en todos lados haciendo lo que más te gusta es algo increíble que donde iba y todo muy amable me hice mucho amigo y sobre todo de deportividad pero después como te digo terminó el día que al final me invitó a su invitación a jugar y veíamos por ejemplo como iván que el niño república dominicana estaba jugando muerto la risa con el coreano que le había ganado hace un par de horas en la final pero si el niño estaba feliz para mí creo que haya sido un sueño realizado quedar segundo si no créeme que yo pensé que iba a estar llorando y cosas así por haber perdido la final porque igual un golpe duro pero el tipo estaba feliz estaba muerto la risa estaba con su trofeo y yo creo que ahora regresando a la república dominicana el tipo va a ser una superstar así una estrella los niños los adoran claro que nunca falta la gente nunca falta la gente envidiosa pero el tipo era una muy buena persona y luego y después contra los que habían ganado con lo que te habían ganado estaba muy bien después de monter jugando tranquilamente siendo tus amigos y para eso es el mundial es para eso para hacerte amigos de todas partes del mundo y aprender de los mejores y la organización bien a mí me gustó mucho el stream que hicieron porque si se dan cuenta habían comentaristas tú voy a ver la mano de los jugadores podía ver la expresión de los tipos cuando graban bien cuando graban mal cada uno tenía la presentación que dice el nombre del país y todo la polera personalizada a mí me encantó yo creo que si vuelvo a jugar con torneo de lluvia voy con esa polera porque realmente a mí yo la encontré muy bonita dice tu nombre y te sale el país encima que más puedes pedir que y tu token claro no y si me tomé como 5 o 6 tokens es lo mejor porque acá en sudamérica si te has fijado no hay para hacer tokens en ningún lado y en cambio aparte de ser gratis te puedes tomar los tokens que quieras jajajaja buenísima así que imagínate yo de haber tenido más tiempo hubiera tomado 10 12 tokens pero yo creo que con 6 está bien jajajaja con 6 tokens está bien sí está bien me entiendes pero no es un sueño hecho realidad el mundial y bueno haré lo posible para volver al próximo año yo sé que es muy difícil para el continental créeme que es muy difícil pero siempre hay que tener los objetivos claros y mientras esté dentro de los marcos de los posibles hay que volverlo a intentar que se vuelva al mundial esta vez se iré por el título con todo lo que aprendí ahora esta vez se iré por el título pero bueno muchas gracias a toda la gente que me apoyó porque pese a que no podía meterme mucho a facebook porque el tiempo no alcanzaba cada vez que me metía veía algún saludo alguna muestra de cariño de afecto de apoyo saluda a la distancia y eso créeme que sirve sirve un montón siempre podemos dar buenas vibras a la gente que está lejos así que gracias a todos ellos gracias a todos ustedes muy bien hasta aquí ya la entrevista este largo este larga sección de vídeos recuerden comentar y suscribirse denle like al vídeo de nuevo muchas gracias por acceder a este entrevista roger muchas gracias arrivederci felicitaciones chao por tu logro todos quieren llegar a lo que hiciste tu es decir a todos queremos llegar a jugar el mundial indiscutiblemente nadie te lo puede quitar así que representante muy bien a la comunidad sudamericana a laguna si es que él ve este vídeo también yo le doy mi respeto por jugar el mundial llegar a esa estancia es muy difícil pero bueno hasta aquí el vídeo algo que decir antes de despedirnos eh no ya ya he dicho todo creo y después si se me olvida algo lo comento en youtube nada más ya bueno esto ha sido darkross para el canal latin yu-guio adiós